Daenerys de la tormenta, tras vagar un rato largo por el desierto, no tenemos ya casi comida, por lo visto me lo he comido yo casi todo, ¿alguien sabe cuanto tiempo tardan en crecer los bichos estos?, me estoy cansando ya de esperar eh, es curioso, pero esto de los dragones es como los donetes, me salen amigos por todas partes. Os parecía que no, pero hemos llegado acá, Dorea, mira lo que le he enseñado a Drogon, Dracarys, eh, Dracarys, será cabrón el bicho, no me hace ni puto caso, y ya con Sarov, Khaleesi, podríamos casarnos así como quien no quiera las cosas, eh, si, claro, ¿qué?, ¿te gustan a ti mucho los dragones, no tío pesado?, pues te voy a dar una mierda, llora, tenemos que irnos de aquí, no hay barcos, ni soldados, ni nada, madre de dragones, madre de dragones, deberíais ver a los eternos en busca de respuestas, pues no son eternos, que se esperen coño, a todo esto Khaleesi, te he dicho ya que la moda en car es llevar un pecho al aire, este llora, este llora, no sé qué le pasa, está como en un salío, no sé, ¿dónde están mis dragones?, iji, iji, me los han quitado seguro, no, no, están aquí Khaleesi, ah, vale, qué paranoia es, ahora sí, ha llegado la hora de visitar a los eternos en el palacio de Polver, madre de dragones, siempre a la derecha y todo para arriba, cago en Viserie, no me acuerdo ya por dónde es, iji, iji, me voy para acá mismo, ahí va, mi limonero, uy, qué cosa más rara, what the fuck, ahora sí, tracari, copón, madre, 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 llora, one question, ¿tú sabes algo de tres traiciones?, así de primera, no,